La reestructura de más de 10.900 millones de pesos de deuda propuesta por el Ejecutivo Estatal debe ser acompañada por asesores especializados en la materia, así como el cumplimiento de las medidas de austeridad y ahorro aprobadas por la actual administración en un decreto publicado en el Diario Oficial del Estado, afirmó el diputado del PRI por el Distrito de los Reyes, Roberto Maldonado Hinojosa. El legislador priista incluso sugirió la posibilidad de que en esta administración se trabaje con el presupuesto ejercido en el 2016 para el Ejercicio Fiscal 2017, esto con la finalidad de generar ahorros sustanciales en las arcas públicas y evitar un escenario económico complejo que se avecina para el 2017. Recordó que para el Ejercicio Fiscal 2017 se ha establecido un presupuesto por el orden de los 61.360 millones de pesos, es decir, un poco más de 2.325 millones, por lo que de trabajar con el presupuesto que se tiene en este año, que fue por el orden de los 59.000 millones de pesos, se ahorrarían cerca de 2.000 millones que podrían servir para abonarlos a la deuda y aligerar la carga económica que tiene el gobierno estatal. En este contexto, el diputado consideró que los documentos entregados hasta el momento por la Secretaría de Finanzas y Administración son insuficientes para tomar una decisión de gran calado y que tendrá impacto en los gobiernos que llegarán en los siguientes 25 años.